...todos estos, los profesores, para que tengan un poco más de ideas sobre el tema. Porque hay dos instituciones en el Instituto de Trabajo, que son la Junta General del Empleo, que han cambiado el revivio, el revivio, por ser un revivio que tiene una gran credibilidad, porque es una gran credencia con la gente en el interior, con viviendas y echando la gente. Acá, además, es impresionante lo que ha hecho un revivio. Fíjense que entre los cuatro planos, con las viviendas más o menos, trescientas y dos viviendas, por eso, en la realidad, nosotros, si tenemos en cuenta, tranquilas, no llegan a ser más o menos. Los cansan de alguna manera, para que te mejore, por eso, porque tienen un programa, de capacitación, de trabajadores, que es muy abierto, porque, no podemos ya llevar, a nuestros votos, que se suele a la gente del campo, a la verdad, es que no, es para todas las personas, que quieran ir con la familia. Entonces, yo, antes de decir, Rafael, después de que yo, pude sacar una opción, para preguntar a una serie de personas, quisiera que María Isabel quiera, que no siempre puede, tiene su vivienda, pero a veces, tiene igual que trasladarse. La vivienda, es un elemento muy importante para la familia, es una inversión del país, muy importante, porque es una vivienda social, se está invirtiendo, invierte, el país con economía, con economía, al poner la mano de obra, y ustedes lo sabrán mejor que yo, de que hay un esfuerzo muy grande, pero, si no está acompañado, tiene evidencia que estaba, lo que yo no entendía. Ah, gracias. No, no, y vos lo que tú planteaste. Eh, me lo reitero, bueno, pero, creo que, no, eh, no, eh, no, eh, los recursos, eh, que no hay un límite de público, ni un uso de número, que es la persona, ahora, que es la persona, van a salir en base, a las investigaciones, y a los pensamientos, que Andrés, está llevando a cabo, en un punto con los muchachos, que está haciendo un sonido, donde, hay un voluminoso, este, y no, no, es pedido, no, 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 ... ... Gracias. 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 Para empezar, ¿no es cierto? Uno sobre la posibilidad del trabajo de la mujer en su hogar, y otro sobre técnicas de manejo forestal o de material concreto. Y en esa misma, o en la mejor de las disposiciones, en esa misma reunión, ya interales. Por eso les pido que ustedes sean un poco elemento de infusor y que la gente se entere. Y ver si realmente mañana hay, de repente, ancianos que aprueben a tener un lugar donde prácticamente pasen todo el día y estén reunidos y eventualmente trabajen algo y tenga la comida que van a preguntar en los hogares. Pero necesitamos hablar de la población, qué posibilidades hay, qué hacia dónde apuntar. Yo les pido que ustedes, a todos los pueblos, a todos los pueblos, a todos los pueblos, que la gente vaya. Porque oyendo a la gente, oyendo a la policía de la televisión turiniana, es donde los van a preguntar. Los jóvenes que no tenían, los jóvenes que no tenían, los jóvenes que no tenían. Muchachos. Y yo digo que no sabemos que ellos no tienen que hacer. Entonces, cuando están pensando en el liceo, llega un momento que se tiene una duda. Por ejemplo, en el chico del barco, en el 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 barco. El barco, en el barco.